este vídeo es presentado por gt arcade creator team hola amigos de sensei awakening bienvenidos al tercer aniversario del juego feliz tercer aniversario dice por acá esto es el preview de los eventos que vamos a tener y durante este vídeo te voy a contar de un código de regalo que nos está dando gt arcade como pasa el tiempo y hasta aquí el tercer aniversario de sensei awakening este año le dimos la bienvenida a los nuevos caballeros del capítulo de los canvas agregamos un nuevo modo del juego expedición del santuario lanzamos la función de comunidad que eso creo que fue en la aplicación de gt arcade e introdujimos el sistema de inscripción de cosmos que a muchos no nos gustó a medida que miramos hacia el futuro esperamos más actividades de la comunidad incluidos obsequios y partidas de exhibición completa 9 completamente nuevas los famosos show match que ayudarán a los jugadores a aprender las habilidades de los nuevos personajes de manera más rápida y completa que nunca también les daremos a los jugadores más recompensas a través de sorteos de la suerte sorteos finalmente promoveremos activamente las creaciones de los fanáticos con la esperanza de ofrecerles un contenido más innovador a nuestros jugadores estos eventos donde hacen fan art hacen los artes y pues posiblemente un arte de estos como el de albafica llegue al juego a través de una de un de un aspecto en el futuro pondremos más énfasis en los comentarios de los jugadores para crear un contenido más interesante y eso lo están haciendo a través de la página de facebook con muchos más moderadores para agradecerles a todo su apoyo durante el año pasado preparamos una serie de recompensas especiales y numerosos eventos temáticos como un sorteo de la suerte temático patrocinado por huawei un evento de fusión en contra que es lo que estamos viviendo en estos momentos y 10 invocaciones gratis nuestra celebración del tercer aniversario ha comenzado así que no te pierdas toda la emoción toca el botón de abajo para obtener más información sobre el evento y si estás en el emulador toca bajar muchísimo ver eventos del tercer aniversario y aquí ver eventos del tercero tenemos por acá bueno toca subir porque me puso desde aquí abajo aparentemente apertura en sueño de noches de verano de noches de verano de ensueño esta vaina parece necesito que me contraten esta gente pero simplemente es para traducir de la china hacia acá resumen de los eventos de la celebración del tercer aniversario a partir del 31 la función de saint sella con contra pinta tus cosmos que es un evento de fan art conviértete en los brazos de sasha evento de celebración de aniversario un gift code que nos van a estar dando y el famoso campeonato el segundo campeonato mundial de camir 2022 por aquí van a poder ver un poquito más a detalle que se trata cada uno de los eventos aquí está pues la skin de edo con la skin de xion que ya esto lo conocemos pintados como seguramente va a salir el evento próximamente o mañana prácticamente el primero de septiembre va a salir este evento seguramente en la página de facebook para que puedan pintar el como de que se trata el evento pues ahí lo pueden leer un poquito más a detalle y seguramente mañana en facebook tendremos más información conviértete en los brazos de sasha este evento va a partir del 7 de septiembre hasta el 14 de septiembre así que muchos de estos de eventos ojo vienen a partir de la segunda semana del aniversario vamos a poder reclamar tanto los jugadores nuevos como los existentes cofre gratis todos los días además los jugadores pueden obtener regalos sorpresa incluso un marco de título exclusivo al completar las misiones especificadas que esperas protejamos a sasha mientras ella protege al mundo viene la temática también de las skins viene la skin de oneiros viene oneiros como tal ya aquí te lo están diciendo que viene a partir del 7 de septiembre hasta el 21 de septiembre banner doble por ser un caballero dios inicia sesión para recibir 10 sacadas gratis también 10 invocaciones que nos van a estar dando también a partir de la segunda semana de septiembre que más tenemos por aquí las skins entonces aquí de una vez les digo por aquí hay esto te lo explican todo acá si lo quieren leer un poquito más a detalle pero aquí digamos que la skin de orfeo ya nos están diciendo aquí durante todo este comunicado que va a ser gratis igual la skin de albafica va a ser gratis esta skin de por acá no sé si nos llega a nosotros como tal en la global no sé al respecto y la skin dos negros que hay que ver en qué evento pay to win llega volteo de cartas algo así y bueno son las skins nuevas que se vienen con el aniversario y aquí está algo importante código del paquete sorpresa del tercer aniversario ahí está la clave lucky 9 si la clave no les funciona ya saben que lo pueden intentar varias veces hasta que funcione y por aquí tenemos la temática también del campeonato galáctico de jamir con el shiru y su armadura dorada que es bastante interesante van a ver unos eventos de predicción esto va a ser ya prácticamente el cierre del aniversario porque va a ir ya a final del mes de septiembre así que prácticamente hay que estar esperando tres semanas y ahí van a estar alguito de las recompensas la gran final se realizará los días 8 y 9 de octubre o sea que prácticamente un mes completo va a ser la temática esta de el aniversario hasta ahí llegan los la temática vamos a ver si logro reclamar lucky 9 vamos a ver si logro reclamar esta vaina si un de nadie te lleva directamente ya yo se supone que había logueado vamos a ver si me deja seleccionar esto y veremos cuál es esa recompensa si es que llevo no a 56 mzs y vamos a tratar de colocar acá lucky 9 listo a la primera nice mejorando claro que sí y bueno ahora les muestro de qué se trata este paquete voy a entrar al correo sigo por aquí ahí está esto no no esto no un par de núcleos 10 núcleos 30 esencias y cosmos a ver ámbar de sangre de gloria matutina nudo dos de sus atributos generados al azar serán del mismo atributo ojo que nos puede salir aquí algún cosmito de pronto de doble velocidad así que bueno gente espero que hayan disfrutado el vídeo y otra noticia importante mañana ojo con esto mañana vamos a soltar el vídeo también porque si esta gente va a estar soltando regalos nosotros aquí en el canal también ya vamos a organizar o ya tenemos organizado como tal otro sorteo de la cava gaming con la temática de medalla caballero o 720 cupones mañana les contaré en un vídeo así que suscríbete al canal prende la campanita y nos vemos mañana en ese vídeo y en el stream en la noche cuídense cuiden a sus familias y nos vemos en otra oportunidad bye